Ah, ¿no quieres leer? Te lo resumo en un minuto y medio. Los gallinazos sin pluma. Enrique y Efraín son dos niños que son explotados por su abuelo. Los manda al muladar a traer comida para el cerdo pascual, al cual le ve como su esperanza económica. Más que los niños quiere el cerdo. Ellos van y tienen que pelearse con perros y con gallinazos por la comida. Encuentran un perrito, un cachorro, que le ponen el nombre Pedro. Ese mismo día Efraín se corta el pie. Van a llegar a la casa, pero al día siguiente para ir a trabajar no puede Efraín levantarse. La herida se ha infectado. Su hermano Enrique decide ir solo. El abuelo deja a su hermano con el perrito Pedro para que lo cuide. Solo trae la comida para ese cerdo. Tan pesados son los baldes. Dos baldes tiene que dar ahora él, que no puede. Demora, demora, demora. Y el cerdo tenía tanta hambre que gritaba, chillaba. Y el abuelo decide algo lamentable. Tira a Pedrito, el perrito, el cachorro, al lodo del cerdo, el cual lo va a devorar. Cuando Efraín regresa y ve ese cuadro triste, va a insultar al abuelo. Lo va a golpear con un palo en el rostro. El abuelo reacciona. Quiere golpearlo, pero tiene una pata de palo. Cae al lodo. Mientras Enrique va por Efraín, al cual saca de su cama. Lo lleva al portón, mientras escuchan como el abuelo lucha por su vida con el cerdo. Salen. ¿Pero a dónde salen? A la ciudad. ¿Qué ciudad? Lima. En el cuento de Ribeiro, Lima es presentada como el monstruo de mil cabezas. Se van a un futuro incierto. ¿Qué les puede pasar? De repente lo peor. Colón en Colorado, esta historia ha terminado. Si quieren más historias como esta, solamente acá y no llegar lo podrás encontrar.